¿Qué opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil? No me importa Apenas se estrenó el reality show Siempre Reinas a través de Netflix y la controversia se desató por la interacción entre Lucía Méndez, Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera quienes demuestran que en la farándula no todos son amigos Laura Zapata en exclusiva para 1TV habla de la actitud de Lucía No me importa Creí que Lucía Méndez era mi amiga pero solamente la había invitado a dos, tres cosas sociales y ahora trabajar con ella pues conocí a la Lucía Real y la verdad no me gustó una persona muy competitiva una persona que siempre se está midiendo con alguien una persona que se siente la viva que se autonombra la viva y que maltrata a sus compañeras y a cualquier persona entonces para mí fue muy chocante trabajar con ella No me importa Con estas palabras Laura Zapata es contundente al asegurar que si se encuentra a Lucía Méndez le dará la vuelta Cuando yo vuelvo a ver a esta persona pues le doy la vuelta ¿No? Así como cuando me encuentro a Silvia o me encuentro a Lorena las abrazo, las beso, protorreamos y si nos vamos como amigas como en el primer capítulo de Siempre Reina a comer también esto fue un regalo para mí de decir ¿Qué pasó? Aunque no fluyó la amistad hoy estrenan el video oficial de la canción No me importa compuesta por José Luis Roma quien le dará otro tema a Laura Zapata el que no quiso grabar Lucía Méndez Que ya vamos a quedar ¿Qué día de esta semana? Nos vamos a reunir o a principios de la próxima semana nos vamos a reunir en su estudio para que yo grave la canción que no fue aceptada la canción a la que no le llegó el tono esta persona entonces wow también fue un regalo para mí porque ahora resulta que esa canción pues va a ser para mí Laura Zapata está feliz con el resultado de Siempre Reina se analiza si esta canción será su regreso oficial a la música con uno David Rubio